Estamos con el Secretario Municipal de Desarrollo Económico del Municipio de Oaxaca de Juárez, Celestino Gómez. Háblenos un poquito de la Moto Expo 2015, Secretario. Sí, gracias. Bueno, primeramente también agradecemos la invitación del empresario Alejandro Rustrián, quien es bueno, él ha venido organizando esta Moto Expo Oaxaca 2015 desde los años 2005, 2006, 2007. Y bueno, había habido una pausa, que no se había realizado este importante evento, y bueno, en este 2015 se vuelve a reactivar. Y aquí lo más importante es que, bueno, pues se reúnen más de 27 clubs que son de Oaxaca en el tema del motociclismo. Y bueno, pues aquí es importante porque esto también viene y permite la reactivación económica de las empresas oaxaqueñas que aquí realizan una actividad económica y que se dedican a la venta de refacciones, a la venta de motocicletas. Y que por supuesto, bueno, pues viene a reactivar también a los restaurantes, a los hoteles, que realizan también una actividad y que, bueno, pues viene mucha gente también del interior del estado a estas actividades de esta Moto Expo y también de otros estados de la república. Y por supuesto que son buenas noticias para Oaxaca. Esto genera confianza, esto genera certidumbre en el que se pueden realizar buenos eventos en Oaxaca, como es el tema de la Moto Expo 2015. ¿El ayuntamiento de qué manera colabora en esta Moto Expo? Bueno, mira, nosotros estamos aquí, por supuesto, siempre de la mano apoyando con todo el tema que tiene que ver también con los permisos, que tiene que ver con toda esa estrategia que ellos realizan por parte del municipio. Y bueno, pues nosotros también somos un aliado más en el tema de sumarnos como Secretaría de Desarrollo Económico con inclusive temas de rueda de prensa, de comunicación, en el tema de publicidad también. El tema es sumarnos y que nos vean como un aliado más. Y esas han sido las instrucciones del señor presidente municipal, el señor Javier Villacaña Jiménez, que seamos también facilitadores de la inversión, facilitadores de que vengan eventos importantes y permitan esa reactivación económica. ¿De nuevo al 12 de julio? Efectivamente, en el centro de convenciones. ¿Tu nombre completo? Contador Celestino Gómez y Gómez, Secretario de Desarrollo Económico del municipio de Oaxaca. Gracias. Gracias.